Bueno y les cuento que Taylor Swift está liderando un ranking pero no es por ser la mujer más linda ni la cantante con mayor éxito sino por ser la famosa que más contamina el planeta En lo que va del año tiene acumulados 170 vuelos en su jet privado y ha producido 8200 toneladas de CO2 Vamos a ver qué otros famosos se integran en esta lista Hace varios años que se publican las listas de los famosos que más contaminan el medio ambiente pero la situación actual con el cambio climático ha hecho que ahora más que nunca este tema cobre atención Sí, los famosos también contaminan y como por ejemplo con sus jets privados que tienen una huella de carbono muy elevada Y es que si hace unas semanas las redes sociales criticaban a Kylie Jenner por su uso inconsciente de un jet privado para un vuelo de 3 minutos que aunque fuese algo aparentemente normal, para el medio ambiente no lo es Según el grupo Transport Environments, un jet privado puede emitir 2 toneladas de dióxido de carbono en una hora En comparación, una persona promedio en la Unión Europea emite el equivalente a 8.2 toneladas de CO2 en el transcurso de un año completo Esto es mucho para mí, lo estoy tratando de hacer La compañía de marketing de sostenibilidad YARC creó un ranking de los famosos que más contaminan solo con sus viajes en avión privado Utilizando los datos de seguimiento de vuelos de la cuenta Celebrity Jets han hecho una estimación de quienes utilizan más este medio de transporte y por tanto quienes tienen una mayor huella de CO2 Queríais el privado, ahí está el jet privado Sorpréndase, los integrantes de esta lista acumulan unas 3.376 toneladas cada uno en lo que llevamos del 2022 Esta cifra es 482 veces mayor comparado con las emisiones anuales de una persona promedio, señala la agencia YARC Hay días donde me siento abrumada por todo esto En el primer lugar se encuentra el jet privado de la cantante estadounidense Taylor Swift Quien acumula 170 vuelos desde enero del 2022 con una duración total de 22.923 minutos En promedios, los viajes de su jet duran 80 minutos Durante el año, esta actividad ha emitido más de 8.200 toneladas de CO2 Una emisión aproximadamente 1.184 veces mayor a las emisiones anuales de una persona promedio Floyd Mayweather, exboxeador profesional estadounidense, ocupa el segundo lugar en la lista Con una huella de 7.076 toneladas de CO2 en el 2022 provenientes de su jet privado Según el análisis, esta huella es 1.011 veces más que la media anual de una persona El jet de Floyd realiza en promedio 25 vuelos por mes Su vuelo más corto con destino a Las Vegas duró 10 minutos y emitió una tonelada de CO2 ¿Cuánto dinero tienes ahorita en tu billetera? Yo no tengo billetera, tengo dinero en una mochila Déjame ver, de repente tengo un poco de dinero en la mochila Solo tengo 80.000 dólares Según la plataforma de datos estatista, con la pandemia de coronavirus, los famosos y personas adineradas tendieron a favorecer el uso de aviones privados por sobre los vuelos comerciales En este sentido, las horas de vuelo de aviones privados se duplicaron en todo el mundo en el tercer trimestre del 2021, en comparación con el mismo trimestre del año anterior Esto significó el alcance de los niveles más altos de los últimos 7 años Los jets privados son de 5 a 14 veces más contaminantes que los aviones comerciales por pasajero y 50 veces más contaminantes comparados con los trenes En el tercer lugar está el jet privado del rapero Jay-Z con 136 vuelos y poco menos de 7.000 toneladas de CO2 Lo equivalente a 997 veces las emisiones anuales de una persona promedio El resto de la lista la completan el ex-veibalista Alex Rodríguez el cantante Blake Shelton el cineasta Steven Spielberg y la modelo Kim Kardashian También se encuentran el actor Mark Wyber la presentadora de televisión Oprah Winfrey y Travis Scott Dado el estado actual de las amenazas del calentamiento global quizá estos famosos podrían empezar a utilizar otro medio de transporte o compensar de alguna manera el daño que vienen causando ¿Qué dirá de esto Leonardo DiCaprio? Uno de los famosos, si no el que más preocupado por el calentamiento global y por conservar el planeta ¿Qué dirá de esto? ¿Qué dirá de esto? ¿Qué dirá de esto? Gracias 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 Gracias.